¡Mamá! ¿Cómo vienes tan tarde, hijo? ¿Y la abuela? Ya hace no, está durmiendo. Anda, siéntate y cena. ¿Tú qué pasa? ¿Que no puedes llegar ni un solo día a la hora? Me entretenía un poco. Ya. ¿Qué es esto? Comida, eso es lo que es. Anda, come. ¿Se puede saber dónde has estado metido? ¿Cómo que dónde has estado metido? Sí, no te hagas el gilipollas conmigo, Pablo, que yo no soy ninguno de tus amiguitos. Me has entendido perfectamente. ¿Dónde has estado? En el colegio. ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde? En el colegio. Ya te lo he dicho. ¡Eso es mentira! No es mentira, he estado en el colegio. ¿Y por qué cuando yo he ido a buscarte no estabas? Te estoy haciendo una pregunta. Me he dado la última clase. ¿No has ido a la última clase? ¿Y dónde has estado entonces? Contesta, ¿os que eres sordo? ¡Te he dicho que contestes! No, no le pones más. Tú cállate la boca y no te metas en esto. No. Te estoy esperando. ¿No me has oído? Estaba a las vías. ¿Ah, sí? ¿Se puede saber qué coño hacías tú allí? Nada. ¿Nada? ¿Me estás mintiendo otra vez? ¿Quieres que te diga yo dónde estabas? ¿Te lo tengo que decir yo o me lo vas a decir tú? ¿Dónde vas? Te he dicho yo que te vaya. Siéntate ahí, coño. La próxima vez que te vea con esa gentucia te arranco la cabeza. ¿Me oyes? Te arranco la cabeza. Ya no, déjale. Siéntate ahí. ¿Me estás oyendo? Contesta, 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 hijo de puta. Sí. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Sí. Más alto. No empiezas, por favor. Más alto. Hijo de puta, ojalá te mueras. No hagas alto. Déjale. Déjale, Mariano, por favor, no le peguen. No lo hagas. Suéltame, abuelo. No lo hagas, te lo que te lo pago. Suéltame, no demedad. Hijo de puta, por favor, no lo hagas. No te metas, me cago en tu puta madre. ¿Vas a escupir a tu padre, hijo de puta? ¿Eh? ¿Qué pasa con tu puta madre? Me cago en tu puta madre. ¿Vas a escupir a tu padre, hijo de puta? ¿Eh? ¿Qué pasa con tu puta madre? Me cago en tu puta madre. ¡Voyte de pie! ¡Voyte de pie! ¡No me cago en tu puta madre! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí si te le cojones. ¿Vas a dorar ahora? ¿Vas a dorar ahora? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, me cago en tu puta madre, hijo de puta! ¡Sal de ahí! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Sal de ahí, te digo, cabrón! ¡Que salga! ¡Va, puta! ¡Va, puta! ¡Va, tenebres, joder, puta! ¡Va, venga! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Suéltale, suéltale, coño! ¡Hijo de puta! ¡Tranquilo! Bueno, ¿te has vuelto loco o qué? ¡Pablo! ¡Pablo, ¿dónde vas? ¡Espera, hijo! A ver si tienes cojones de escúpime ahora. ¡Tranquilo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo, vuelve! ¡Pablo, hijo, ¿dónde vas? ¡Vuelve! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Ojalá se pueda el día, hijo de puta! ¡Déjame en paz, mi niño!